Bueno y la Corte Suprema de Costa Rica extendió la suspensión al magistrado de la Sala Tercera Celso Gamboa quien está siendo investigado por el caso de corrupción denominado Cementazo. La Corte suspendió a Gamboa el pasado 18 de octubre de 2017 por tres meses luego que se iniciara una investigación sobre la relación del magistrado con el empresario Juan Carlos Bolaño, importador del cemento chino. Gamboa junto a Bolaño se habría viajado a Panamá en octubre de 2016 y según trascendió los tiquetes aéreos se compraron con una sola tarjeta de crédito a pesar de que el magistrado ha negado tener vínculos con el empresario quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Ahora Gamboa estará suspendido hasta el 19 de abril. Bueno pero este caso de corrupción en Costa Rica continúa para saber cómo está avanzando la discusión en la Asamblea Legislativa de Costa Rica del informe sobre este caso de corrupción y tráfico de influencias llamado El Cementazo. Vamos a hacer un contacto con Armando Gómez, periodista de CB24 en Costa Rica. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte Gustavo y a la teleaudiencia de CB24 sin duda alguna. El caso del Cementazo aún sigue vivo y sobre todo en este periodo en la previa a las elecciones en Costa Rica. Fíjese, ya en estos momentos están discutiendo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica este caso. ¿Cómo está desarrollándose? ¿Qué se ha avanzado en el desarrollo de la investigación? Y también ¿qué pueden lograr obtener con esta investigación los diputados de Costa Rica? Gustavo, efectivamente usted dice que discuten, pero vamos a ver, no hay suficientes diputados para discutir en el pleno de la Asamblea Legislativa, en el plenario de la Asamblea Legislativa. Un dato, solo 20 ausencias o por lo menos se registraron 20 ausencias de diputados en el plenario que de alguna manera han entorpecido la discusión del informe final del Cementazo presentado por la Comisión de Préstamos Bancarios que además del Cementazo investiga otros préstamos. Pero efectivamente, solo este lunes 20 diputados decidieron no ir y de alguna manera eso entorpece la discusión de este caso en el pleno del Poder Legislativo en Costa Rica. ¿Cuál sería la intención de los diputados? Sí, precisamente hay una intención electoral. Es discutir este caso después de la primera ronda electoral, estimada para el 4 de febrero, los 5, 4 de febrero. Y los diputados lo que quieren con esto es que no se cobre factura o que el electorado no cobre factura por este caso en donde hay involucrados a buena parte de los partidos políticos que en este momento se están disputando la presidencia de la República. En las próximas horas también está por definirse quién sería el nuevo fiscal. Hay un concurso aperturado para la designación del nuevo fiscal en Costa Rica según un reporte que también recientemente nos hacías. Entonces, ¿la lucha contra la corrupción podría avanzar en las próximas horas en Costa Rica? De hecho, la lucha contra la corrupción aún sigue. Al inicio de esta información hablábamos de la suspensión con goce salarial, hay que aclararlo, con goce salarial del magistrado de la sala tercera, Celso Gamboa. Esta suspensión se da también por una serie de investigaciones y sobre todo por un caso totalmente ajeno al cementazo y que involucra a varios alcaldes en Costa Rica. Entonces, el Ministerio Público también está haciendo investigaciones y está realizando pesquitas todavía por el caso del cementazo, en este caso el Poder Judicial, tanto en la Corte Plena como en el Ministerio Público. La expectativa es que la fiscal interina, la fiscal subrogante Emilia Navas Aparicio, quien asumió este cargo a finales de octubre del 2017, continúe con las indagaciones que aún quedan por hacer, porque aún hay personas involucradas, por este caso, personas que podrían estar involucradas en las campañas de ciertos aspirantes presidenciales. Gustavo, y también, por ejemplo, en el caso, volviendo a la Asamblea Legislativa, cambiando de poder judicial, también es bueno aclarar que en la comisión del cementazo también han renunciado a diputados, pero también están llegando diputados de otras fracciones que también tienen aspiraciones presidenciales, como es el caso del candidato a la presidencia por el partido Accesibilidad Sin Exclusión, Oscar López, quien podría integrar esta comisión, o mejor dicho, está a solo, casi que ratificación, a solo dos palabras, un sí o un no, de conformar esta comisión, que ha investigado este préstamo por la importación de cemento chino, que tiene a seis personas en la cárcel, más el empresario importado del cemento chino, el señor Juan Carlos Bolaños. Armando, ¿qué dicen los candidatos? Esto está en la agenda de los candidatos, en las propuestas, en los debates. ¿Qué han dicho del caso del cementazo? Excelente pregunta, Gustavo. Es que hay un tema muy interesante en la elección costarricense. Están los candidatos, parece que se están enfocando más hacia el tema del matrimonio igualitario, recientemente, debido a una consulta que se hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la población está pidiendo que se discuta este tema del cementazo, la inseguridad y el déficit fiscal que afronta Costa Rica. Eso es lo que está pidiendo la población. En lo específico, ¿en qué repercuta el cementazo? Bueno, repercute en otro caso que podría afectar las aspiraciones de uno de los partidos más fuertes de Costa Rica y es precisamente un caso paralelo, pero muy independiente del cementazo, que es el caso de la empresa importadora de plásticos Jambler, donde ya se avisan o por lo menos ya hay por lo menos con datos de que podría hacerse la investigación, pero todo depende si el cementazo concluye bien o no. Ahora, el cementazo también tiene otra implicación económica, Gustavo, y es precisamente que se podría llamar a comparecer, por este caso, a más personas involucradas, pero también involucraría, o más bien dicho, buscaría que los diputados llamen a directivos bancarios por el caso de la empresa de plásticos Jambler, un caso que a la vez es independiente, pero está ligado con el cementazo porque lo realiza la misma comisión bancaria y precisamente se podría llamar a dos directivos de dos bancos privados en Costa Rica. Hablamos del señor Gerardo Corrales, exgerente del BAC Credomatic, y también hablamos del señor Mario Hernández, exgerente del banco La FISE, que tiene operaciones en toda Centroamérica. Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo también de este nuevo caso de la empresa de plástico y el escándalo de corrupción del cementazo que está y permanece activo en Costa Rica. Muchas gracias, Armando. Sí, Gustavo. Nada más para agregar al reporte que hacías sobre el magistrado suspendido, Celso Gamboa, él también afronta por lo menos otros tres procedimientos internos por conducta indebida que está llevando a cabo la Corte Plena de Justicia y también las investigaciones relacionadas con tráfico de influencias por el caso del cementazo, donde también está involucrado el señor Juan Carlos Bolaño. Así es. Bueno, vamos a estar también pendientes de toda la información que se genere en Costa Rica por estos casos. Muchas gracias, Armando. Con mucho gusto, Gustavo. Armando Gómez, periodista de C24 Noticias en Costa Rica. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.